Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. O rosa. Imprime imágenes de los integrantes y colócalas en el área de picnic. Decora con globos y pancartas que tengan referencias a canciones populares o frases características de la boy band. Lleven sus muñecos, peluches y photocards de la banda para darle un toque único. Crea un menú inspirado en los gustos y preferencias alimenticias de los integrantes. Puedes incluir platillos o snacks coreanos, aunque también pueden ser comida rápida que les encante. Prepara bocadillos con forma de corazón y utiliza cortadores de galletas para darle forma de símbolos representativos de BTS o de los personajes de BT21. Crea un playlist con las canciones favoritas de BTS y algunas de sus baladas románticas para darle un toque especial al ambiente de picnic. No te olvides de llevar altavoces portátiles para que todos puedan disfrutar de la música. Juegos. Organiza juegos relacionados con BTS como quiz sobre curiosidades de los integrantes de competencias de baile con la coreografía de sus canciones, como el random play dance. Prepara un espacio para que los asistentes escriban mensajes de aprecio y amor al grupo o intercambien anécdotas divertidas. Lleva hojas blancas, colores y lápices para que jueguen a dibujar a su integrante preferido. Sorprende a tus amigos ARMY con pequeños regalos relacionados con BTS, como merchandising, fotos, polaroids, photocards y más. Puedes hacer un intercambio de regalos entre tus amigos para la celebración que sea más especial. ¿Qué tienes que tomar en cuenta? Todos los asistentes deben llevar algo para que los gastos sean menos. Organicen el picnic temprano y con buen clima. Así pueden evitar quemarse con el sol o mojarse con la lluvia. Vayan a un parque o lugar que no esté tan lejos para que no sea complicado llevar los alimentos. No compren mucha comida que se puede echar a perder rápido o sea delicada. Y a ti te gustaría hacer este picnic, etiqueta o menciona con qué amigo o con quién te gustaría hacer este picnic. O incluso con qué integrante te gustaría compartir este picnic. Y los internautas hablan sobre la boda de V y Ayu en el video musical de Love Winsall. Las escenas fotográficas de la boda se han convertido en un tema candente en las comunidades. La anticipación aumentó desde que se reveló que V estaba colaborando con Ayu. Los internautas dijeron, el video musical es muy triste, su química visual es tan loca, su química es tan buena, Taehyun lo hizo tan bien, se ven tan bonitos, vi este video musical muchas veces. Esto parece una película, se ven tan bien juntos, también hace que mi corazón se acelere. Me encanta el video musical, realmente me gusta eso, se ven lindos y muy guapos. Y quiero ver la versión de Lee Jong-su, jaja. ¿Será que luego la sacan? Y X-Idol dice que su empresa le dio a los jóvenes aprendices un premio a la dieta. En un tic compartido en su cuenta, Daisy comienza diciendo que, contrario a una historia sobre su época como aprendiz, precediéndola como una advertencia contra asumir que se trata de una empresa específica, ya que tenía múltiples. Ella dice que como la mayoría de las empresas de K-pop están, en particular, realizando evaluaciones mensuales y tendrán una evaluación de fin de año en diciembre. Esta evaluación tendrá el tema de una entrega de premios de fin de año, y no será tan, entre comillas, seria como las otras evaluaciones mensuales. La empresa entregaba premios a los alumnos, en su mayoría alegres como aquellos que acudían más a la sala de práctica o a los que mejoraban más. Les gustó uno temático y era como dar vibraciones a la entrega de premios de fin de año. Fue menos serio que las otras evaluaciones mensuales. Y como era una entrega de premios, repartieron premios. Y estos premios eran básicamente como trofeos hechos a medida que puedes pedir en línea. Y estos premios fueron muy poco serios y de espíritu alegre. Las categorías eran a la persona que más acudió a la sala de práctica o a la persona que mejoró más. Daisy dijo que no pensó mucho en la última categoría en ese momento, pero recordó que era, entre comillas, un poco extraño. Ella dice que la última categoría se llamaba literalmente premio dieta y se otorgaba a la persona que perdía más peso. Pero hoy voy a hablar de la última categoría porque no pensé en ello en ese momento. Pero de repente recordé esto y pensé, ¿esto es un poco extraño? No sé si algunas de ustedes lo vieron venir, pero la última categoría se llama literalmente premio dieta y se otorga a la persona que perdió más peso. La ex idol dice que si bien entiende que la compañía tenía como objetivo recompensar el trabajo duro le molestó y comentó que ninguno de los aprendices era adulto. La persona que aceptaba el premio daría un discurso y Daisy admitió que ella también quería ganarlo. ¿Entendió la intención de la empresa de recompensar el trabajo duro? Creo que eso es genial, pero parece que no puedo entender por qué esto me molesta. Ningún aprendiz en esa sala era un adulto. Todos éramos estudiantes de secundaria y preparatoria. Incluso estoy bastante seguro de que los veía como niños de 11 años. Así que... Aún así el ganador recibió su premio. El pequeño trofeo y pronunció un pequeño discurso de aceptación del tipo, entre comillas, intentaré perder más peso. En ese momento no pensé que eso fuera extraño. En todo caso pensé... Oh, yo también quiero eso. Daisy terminó el video diciendo que esperaba que la compañía dejara de otorgar esos premios y dijo que compartió la historia para confirmar que era extraña. Ella dice que entre comillas perdió el sentido del juicio al discutir estos temas, lo que refleja cómo la cultura dietética puede afectar la forma en que un individuo ve ciertas cosas. Con suerte, como dijo Daisy, la empresa ya no dará este premio, incluso si pretende ser, entre comillas, alegre. ¿Y celebridad coreana se vuelve viral por no ganar peso en las piernas? Una nueva publicación se ha vuelto viral en la que se habla de cómo sus delgadas piernas nunca aumentan de peso. Los internautas no pueden evitar sentir celos por su delgado físico. Pero hay un motivo. Su bendita genética, cuando se le preguntó por qué sus piernas son tan delgadas, respondió la verdad. No aumento de peso en mis piernas. Rige Young. Combinado con sus imágenes y talento, ella es el paquete completo. Y el MV de Lovewing Ass de IU cuenta con un invitado especial que no es V. Debido a su química, los fans anticiparon que los dos estarían juntos en el video musical. Aunque él no es un artista destacado en la canción, sin embargo, hubo otro invitado especial en el video musical además de V. El video musical es una película corta de suspenso de ciencia ficción distópica. IU y V son una pareja que huye del antagonista, un robot asesino con forma de cubo o caja. Al final aparecieron los créditos en pantalla, acreditando a todos los actores y al equipo que ayudaron a darle vida a esta historia. Los internautas con ojo de águila notaron que si bien IU y V fueron acreditados como actores en esta lista, el cubo asesino en sí estaba catalogado como entre comillas invitado especial o special guest como decía ahí. La teoría de ARMY es que el cubo fue invitado especial porque en realidad es una especie de celebridad. Es el terror del azúcar de Suga que apareció en su chuita. Si no lloraste con este MV increíblemente romántico, por lo menos puedes reírte un rato. Y la foto de Ruyun de Itzy en un evento reciente preocupa a los fans. Desde su debut Itzy siempre ha sido trabajadora. Itzy ha estado extremadamente preocupada recientemente promocionando su nuevo álbum, ya sea con presentaciones, firmas de fans o muchas otras actividades. Pero una foto ha generado preocupaciones. En la foto compartida en un reciente evento de firma de fans, los internautas notaron un gran bulto detrás de la oreja de Ruyun. Si bien no parece molestar a la idol, era muy notorio y fue identificado como un queloide, que es un área de tejido formada en un sitio de una cicatriz. Para la mayoría de las personas son más comunes en las orejas debido a los piercings. Sin embargo, aunque los internautas dejaron en claro que las queloides no son peligrosas y generalmente pueden ser indoloras para las personas, especialmente si están acostumbrados a tenerlos debido a los piercings. Eso no impidió que los internautas estuvieran preocupados. Además de ser incómodo y tal vez causado por una infección, los fans compartieron que se pueden eliminar fácilmente. Y si permanece, existe el riesgo de que crezca. Con agendas tan largas y duras, no es sorprendente que incluso algo que parece menor haya preocupado a los fans. Itzy siempre trabaja duro y muchos fans quieren lo mejor para ellas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!